Tuvieron que pasar tres meses de negociaciones para que Slavisa Jokánovic, apodado por eso en Oviedo el deseado, se convirtiera en el fichaje más difícil y caro de la historia obetense. Asturianos y andaluces se repartieron los tiempos, pero mientras en el primero Oviedo no supo sacar provecho, en el segundo el Sevilla apuntilló. Minuto tres y Carlos que no acierta. Réplica del Sevilla, como no por mediación de Daborsuker, pero Vitti bien colocado, blocará sin dificultad. Primer detalle de calidad a cargo de Jokánovic, su pase sobre la defensa rival deja a Armando solo ante Monchi. Pero el chaval falla, van a ver nuevamente la oportunidad de Armando. Y como no su desesperación. El Oviedo, como decimos, mandaba, y es una vez más el joven centrocampista Armando el que busca a Carlos, que muy marcado, cabecea afuera, corría el minuto 18. El Oviedo entraba bien por las bandas. Cristóbal subía balones como este para que Carlos intentara el remate. No llegó. Los mismos hombres vuelven a superar a la faga andaluza. Y la jugada que pudo cambiar el signo del encuentro se produjo en el minuto 26. Es esta. Ansuategui Roca anula un gol conseguido por el Real Oviedo por fuera de juego. Decisión muy protestada y que no parece clara. Yankovic empuja el rechace de Monchi junto a Martagón. Minuto 29. Gorriarán, el mejor hombre de los locales, espera de rodillas y coloca al ángulo opuesto. El garrafal fallo de Diego. Ahí no será aprovechado por Armando. El veterano jugador andaluz reacciona bien y llega a tiempo de salvar la situación. El primer gol andaluz define el toque de un excelente jugador. Jokánovic hará falta a Rafa Paz y verá la primera tarjeta de su estancia aquí. Y Lavor Schuker superará la barrera y también a Viti. El remate es imparable. El esférico con efecto y fuerza busca la escuadra obetense. Es un gran gol. Y es lógica también la alegría del excelente futbolista. Y llegarán pronto los últimos segundos de la primera parte. Y Jankovic, van a ver ustedes, se escapará de Martagón y también de Soler. Centrará finalmente después de acercarse a la línea de fondo para que Carlos obligue a Monchi a salvar con los pies enviando a Körner. En rechace de reflejos. Y no tendrá suerte el Oviedo en el siguiente lance en el que Armando estrellará el esférico en el larguero. Después Monchi consigue evitar el posterior remate. En la segunda mitad y con el 0-1 en contra, el Oviedo descuidaba la defensa por reforzar el ataque. El Sevilla sacó entonces a reducir su velocidad en el contragolpe. Han visto ya una oportunidad a cargo de Moya. Y esta otra también, Schuker y Moya. El que salva como no es Viti. Que quedó solo ante el peligro en muchas ocasiones. Era lógico el enfado del portero. Si primero Gorriarán remató de rodillas, ahora como ven redondea la faena cediendo a su meta con el pase de pecho. Y esta es una de las escasas oportunidades del Real Oviedo. Armando organiza y desvía mal Jankovic. Oportunidad para el Sevilla, minuto 30. Cholo Simeone sube el balón y se lo envía a Monchu. El gol se cantaba pero llegó el omnipresente Gorriarán. Fallo de Berto ahí. Y Rafa Paz pone a prueba a Viti, que como siempre, responde. Y llegará el 0-2 pasado el tiempo. Minuto 46. Saca de puerta Monchi. Lucha su compañero Monchu de cabeza. Moya sirve a Schuker. Y vean ustedes todo un tratado futbolístico en el gol del delantero. Con la zurda, sobre la marcha, viendo adelantado a Viti y por la escuadra. No puede mejorarse el gol de Schuker. Anzuategui Roca, que no convenció a nadie, pitó el final.